¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe Jet Armor en Fist for Head in Shadow Torch. Este es el quinto jefe del juego y lucharemos contra él en el arsenal. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para derrotar a este jefe. ¡The Iron Wall! ¡You will die! ¡Hey! ¡Hey! ¡Huy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!